Hoy, primero de mayo, se celebran 45 años, 45 años del sueño del fundador Rolando Ailera Pareja de brindarle a sus chicos el ABC del fútbol y que se convirtió en la casa de todos los niños, en la casa de los niños y las niñas de Santa Cruz y de Bolivia, y que hoy mantenemos vivo ese sueño de Rolando Ailera Pareja brindando.